¿Cuándo te tiene que cuidar una niñera? Bye niños, cuídense mucho, me voy a ir con tu papá, me voy a ir con tu papá, con tu tía. Bueno, con otra vez a la junta. Ay, siempre vas a la junta. No te preocupes, esta vez va a venir una niñera que te va a cuidar. No, 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 así estamos bien. No, 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 va a venir la niñera. Bye. Yo soy su niñera. Ay, Miguel Ángel, dime la tabla del 7 o no te la ganas. Ay, yo no voy a decir nada, te odio. Dímela o te pego, no me mandas. Tú no me mandas, vieja fea, ni quiero unas viejas locas. ¡Ja, ja, ella estuvo buena, Miguel Ángel! ¡Sí! ¡Ajá! Ay, eso no se le hace a las niñeras. Ay, ¿y crees que a mí me importa? Ay. Ah, y mira, mira lo que te voy a hacer fea, niñera. ¡Eso no se le hace! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.